El maestro Carlos Jaramillo, considerado por muchos como el precursor de la danza contemporánea en Colombia, ha sido el creador de la obra La Esquina Desplazada, una propuesta coreográfica que se monta actualmente con la participación de 19 bailarines profesionales seleccionados mediante convocatoria pública e invitación. La temática es dignificar a las personas en condición de desplazamiento forzado en el país. Y con esta información concluye nuestra emisión de esta noche. Gracias por su compañía. Todos hablamos de desplazamiento, todos sabemos que hay cantidad de desplazados, pero lo hemos convertido como si fuera algo normal en la rutina nuestra. Y es, yo creo que si todos miramos, ¿qué puedo hacer yo? La Esquina Desplazada es una obra de danza contemporánea que explora el drama de los desplazados, la soledad y el abandono que tienen que vivir nuestros campesinos al dejar atrás todo lo construido. Cualquier cosa que pase, cualquier persona que haya sufrido una tragedia de esta categoría, sale y hay plantas, hay verdes, hay ríos rodando, hay cielo, hay sol que sale por la mañana. Y me he basado, hablando con la diseñadora de vestuario, Marta Conbariza, con el director de video, Francisco Cavanzo, la importancia y la relevancia que deben tener los colores. Entonces está plasmado en el vestuario. Según el maestro Carlos Jaramillo, reconocido bailarín, coreógrafo y docente, la idea es, desde el punto de vista artístico, mostrar la realidad y la soledad de muchos colombianos desplazados por la violencia y recordar, desde el arte, la noción de que existen y tienen presencia en nuestro ámbito citadino y rural con una mirada más humana, vivencial y poética. Bueno, la obra está dirigida para todo tipo de público. No hay escenas violentas de ninguna manera, no hay ni metralladoras, ni pipetas, ni gente gritando que pueda, digamos, chocar al público porque esa es la realidad y la queremos llevar a eso. Porque eso está en los noticieros y esta la tenemos aquí súper, súper fresca. La actriz y bailarina Patricia Hércole encarna a una de las desplazadas por la violencia. Yo ya he venido trabajando también con temáticas muy cercanas a las mujeres, artesanas, cabeza de familia. Entonces, yo creo que a través del arte podemos hablar muchas cosas y podemos tocar muchos corazones. Entonces, me pareció un reto, primero porque hay mucho afro y es muy étnico y es algo que para mí es nuevo, digamos, experimentar esto en la danza. El estreno mundial es este próximo jueves y viernes 19 y 20 de septiembre aquí en el Teatro Municipal Jorge Eliezer Gaitán. Gracias al Ministerio de Cultura y al Instituto Distrital de las Artes y de Artes. No se lo pueden perder.